Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por entrar a ver el video, mi nombre es Noé. Entonces el día de hoy les voy a preparar de comer esta ensalada rusa que está bien rica y bien fácil de preparar como siempre. Vámonos a la cocina para preparar nuestra rica receta del día de hoy. Ya llegué amigos, oigan, ya tengo aquí todos los ingredientes que vamos a necesitar. Recuerden que siempre tienen que estar perfectamente limpios, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos esto. Vamos a utilizar zanahorias, en este caso yo voy a utilizar 500 gramos. Papas, yo voy a utilizar estas tres, son aproximadamente 800 gramos. Vamos a necesitar la mitad de una lechuga, una cebolla pequeña, una pechuga de pollo cocida, una lata de chícharos, una latita pequeña de chiles jalapeños en escabeche, un poquitín de crema de leche de vaca, un poquitín de mayonesa y un poquitín de sal. Y para acompañar mi ensalada, yo voy a utilizar unas ricas tostadas. Para este momento, la pechuga de pollo yo ya la cocí, simplemente la cocí en aproximadamente litro y medio de agua y nada más. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras papas y nuestras zanahorias en cubos pequeños. Traten de que los cubitos más o menos siempre queden del mismo tamaño para que se cuezan parejito, ¿verdad? Yo la verdad, nunca le quito la cáscara ni a las papas ni a la zanahoria, pero si ustedes quieren hacerlo, pues quítense la verdad. Ok, yo voy a utilizar la olla express para coser nuestros cubitos al vapor. Ya le puse un poquito de agua. Ponemos nuestras papas y nuestras zanahorias. ¡Ay, caray! Es un montón. La verdad no creí que fuera tanto. Ok, esto lo vamos a coser al vapor. La verdad no dura mucho en cuanto se sube el seguro, son aproximadamente unos dos o tres minutos y nada más. Mientras se cuecen nuestras papas y nuestras zanahorias, vamos a cortar la lechuga. Yo solamente voy a utilizar la mitad. La vamos a cortar, la vamos a lavar y la vamos a desinfectar. Ahora nuestra cebolla, también en cubos pequeños. ¡Ay, caracoles! Me dieron ganas de llorar. Vamos a desmenuzar nuestro pollo porque nuestras papas y nuestras zanahorias ya casi están. ¿Qué tal, amigos? Oigan, ya se terminaron de coser nuestras papas y nuestras zanahorias. Yo las pasé por un chorro de agua fría para detener la cocción. Y pues nada más. Agregamos nuestra cebolla. Nuestro pollo. Nuestros chícharos perfectamente bien escurridos. Nuestra lechuga perfectamente bien escurrida. Ya ven que apenas cabe, amigos. Este, bueno, voy a cortar también en cubitos unos cuantos chiles jalapeños en escabeche. Y se los vamos a poner. Oigan, ya nada más le voy a poner una cucharada de crema de leche de vaca y una cucharada nada más de mayonesa. Yo no les recomiendo que le pongan tanta, pero si ustedes quieren ponerle más, pues adelante. Una cucharadita de crema, una cucharada de mayonesa, un poquitín de sal. Lo vamos a mezclar todo perfectamente. ¿Y qué creen? Esto ya está. Oigan, ya tenemos una bebida que se llama rusa y ahora tenemos nuestra ensalada rusa. Entonces, ahora sí, amigos, la prueba de fuego ha llegado. Amigos, la verdad quedó sensacional. Bueno, amigos, no me queda más que agradecerles por haber visto el video. Mi nombre es Noé. Les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho. Hasta la próxima.